Estamos de regreso, señores. Esto es de mañana. Mira, hay gente que debiéramos meterlo en el saco. Giovanni, aquí te está amado. Involucrando. Aquí hay gente que desde que se huele el chocolate, coge para acá y... Y dice uno de los muchachos... Y le da para allá, entonces también que pague un día. Que tú solamente vas a los viernes a saludarnos. Adelante, Francia, adelante. Yo mandé un video que me mandan de la organización El Tejar. Y yo quiero ponerlo porque hay una inquietud. Y quiero procurar ser lo más objetivo. Porque previamente, nuestro amigo Gilles Fernández nos había llamado porque había tenido una especie de conato con el esposo de una sobrina nuestra. Pero que resulta que irrumpir ahí y en esta forma, sin esperar a hacer el acuerdo que ya ellos se quejaron como junta de vecinos frente al ayuntamiento, Siquio visitó. Y es un asunto que parece ser le está afectando a Gilles y que Gilles tiene la propiedad de esos terrenos atrás. Ahora bien, yo creo a nuestro amigo Gilles que deben ponerse de acuerdo porque la comunidad tampoco puede resistir que alguien lo haga adredes y con personas armadas. Si es así, Gilles está incorrecto. Pero pónganlo en contexto. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que Gilles está haciendo una vía de acceso a unos terrenos que tiene detrás de esa urbanización. ¿De cuál? Entonces ellos dicen de la urbanización El Tejar. Pero Gilles me explicó que él está padeciendo de que las aguas negras que vienen del edificio que había hecho el fenecido Arsenio, más algunas casas, le cae a él en el terrenito y se le están enfermando los animales. Pero hay que entender, Gilles, no deben hacerlo de esta forma porque se ve imperioso, es decir, se ve de atropello. Y en esta parte no estaría yo dispuesto a mediar porque si es a la fuerza, a la fuerza hay que reaccionar. Y yo no creo que vamos a caer en esto. Vamos a ayudarnos para que esto no suceda. Y por eso es que aquí la autoridad municipal tiene que tener control. Los dueños, la propiedad no te da derecho a hacer lo que venga y te dé la gana porque hay reglas, hay más derechos. Entonces yo quiero ayudar. Me permite ayudar, lo estoy haciendo público, porque quiero ayudar para evitar, porque también tengo el compromiso que yo nací, yo me crié ahí en ese barrio, vive mi madre y somos parte de la Junta de Vecinos. Entonces lo que esperamos es que haya armonía, no atropello. Y para mí esto es un atropello, mi hermano. Ayúdanos a ayudarte para que seamos armoniosos. Tú vives ahí mismo, detrás. Pero, óigame, eso es una urbanización que llega hasta ahí, tú no puedes abrir más. Bueno, ahí está. Bien, bueno. Tenemos una llamadita, amado. Porque entonces no me da chance a que yo pueda cooperar. Mi experiencia con Gigi es que Gigi es un hombre que le gusta apaciguar. Pero ahora parece ser que él no ha soportado y ha hecho. Sí, pero hay que ver el background. Si es así, hay que ver el background que hay. Quizá él está también a su vez reaccionando. Precisamente, pero no debe hacer. A una actitud. Porque él me llamó, y yo lo digo, y he estado hablando, pero no me han explicado qué exactamente es. Él me explicó qué es lo que quiere canalizar esas aguas negras. Yo digo que los propietarios del edificio que está al lado de la organización no pueden estar canalizando por esa vía. Deben tener una planta de tratamiento. Y yo le pedí que me permitiera que vamos a unir los esfuerzos para que entre todo hacer una planta de tratamiento. Pero que no lo haga a dredes, sino con el acuerdo para que él sea parte de la solución. Bueno, ahí está. Bien, bueno. Tenemos una llamada. Buenos días. Vamos a recibirla. Buenos días. Buen día. Sí, buenos días. Bueno, no se fue. Vamos a... Vuelvo y te repito. Gigi es un hombre comprensivo. Gigi es un individuo con el que tú te puedes sentar a discutir y resuelve. Gigi es una gran persona. Yo pienso que hay que ver lo que hay en el contexto. Yo pienso que con Gigi se puede llegar a un acuerdo. Claro. Métete en esa vaina de cabeza. Sí, sí. Vamos a la baza. Yo voy de aquí para allá. Vamos con... Y por favor, Gigi, para esos trabajos hasta que nos pongamos de acuerdo. Ok, vamos a seguir con Félix Rondón, que dice el número del teléfono. No se ve, dice él. Con Félix Rondón, muchachos. No se ve. Félix, dice él que no se ve el número.